Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a contar la historia de Zemora y Gamora. En tiempos de Abraham, mucha gente de las próximas cinco ciudades pecaban mucho. Zdom, Amora, Adama, Zvouim, Vetzohar. Cuando vio Dios que sus pecados son muy pesados, decidió destruir estas ciudades con todo y sus habitantes. Dios revela sus planes a Abraham y este le pide que porfa no lo haga. Si tan solo encuentras cinco tzadikim, personas justas, pero no encuentran ni diez. Después llegan dos ángeles a Sodoma. Amigos, si les gusta mi contenido, dame like, suscríbete a mi canal. A ti no te cuesta nada, pero a mí me ayudas un montón. Para sacar el sobrino de Abraham, que se llama Lot, y su esposa, que vivían allí. Esto para sacarlos de la ciudad antes de su destrucción. Lot, que estaba en la puerta de la ciudad, los vio llegar y les pidió que entren a su casa a comer algo. Los ciudadanos de Sodoma, al enterarse que vinieron visitas, llegan a la casa de Lot y les piden que éste les saca para violarlos. Lot ofrece en vez de los ángeles a sus dos hijas. Pero éstos se negaron y querían romper la puerta. Entonces, los ángeles hicieron que esta gente se convirtiera en ciegos. Y les pidieron a Lot y su familia huirse de allí. Mientras, trata de convencer a su familia para salvarlos antes de la destrucción total de la ciudad, los ángeles se agarlan por la fuerza y sacan la familia de Lot. Lot les pide a los ángeles que, por fa, no destruyen a Zohar para quedarse allí y no huir a las montañas. Y éstos aceptan. Sólo cuando llegaba él y su familia a Zohar, el cielo empezó a tirar fuego y leña. Sodoma, Gomorra, Adama y Zvuyem. Los ángeles le piden a Lot y su familia que no miren atrás. ¿Cómo se destruye Sodoma? Todos lo hicieron caso, menos la esposa de Lot que se convirtió en estatua de sal. El gran pecado de la gente de Sodoma Hay varias interpretaciones. El profeta Isaquiel dice que es maltratar al pobre y por no dar Zdaka. Zdaka es ayuda voluntaria a quien más lo necesita. Otro intérprete de los rabinos judíos es que estos violaban a cada visitante que llegaba y también hacían otros actos crueles. En la interpretación cristiana se habla de la homosexualidad como el gran pecado. A través de Rashi dice que desde el cielo salió el fuego en el amanecer cuando el sol y la luna se veían juntos porque algunas personas de Sodoma tenían fe en sol mientras que otros se creían en la luna. Dios eligió justamente a este tiempo de amanecer para que no se digan que se salvaron porque vieron a alguno de ellos. O sea que vieron o a sol o a luna. A través de la arqueología no se sabe si esta historia es basada de un mito o en un terremoto. En septiembre de 2021 se publicó un artículo de Scientific Reports que dice que hace 20 años lo publicaron más o menos. En la zona de Tel el-Hammam en Jordania había una explosión aérea de un asteroide muy parecido a lo que ocurrió en Rusia en 2013. Ahí se impactó un meteorito chiquito que ocurrió... Muy parecido a lo que ocurrió en la zona de Sodoma hace 3,700 años. Pero otras investigaciones dicen que hay problemas de creabilidad ya que fueron patrocinados por personas creyentes cuya meta es demostrar la verdad histórica del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno amigos, la historia de Semora y Gamora nos enseña que uno no tiene que ser malvado, no tiene que hacer cosas malas, porque si va a ser así tarde o temprano, su castigo llegará. Y mientras, adiós. Gracias. 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 Gracias.